Jorge, Jorge, me necesito para el Luz del Sigratz, me necesito para el Luz del Sigratz. Sí, es tu nuevo castor, pero tengo energía. Déjame ver, esto no quiere rebotar, por favor. Y ya no quiere hacer el tipo, ¿qué tú sabes? Por favor, por la sala de vera ya. Ya, ya, ya. Ahí está, Diego. Bueno, ya, ya, ya. Está bien. Gracias. 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 El Dolphin Slash para Underpost, acaso garantizarlo y eso es todo, finalmente dos stocks abajo y ya grab Aper, vuelve más allá y lo escupió ¿No hay los comentarios? Dos, 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 dos Podría quitarlo Ah, pero falta una hora Falta una hora Oh Que termine ¿Tienes heavy? ¿Tienes heavy? Ya, va a tomar tiempo, por favor ¿Ya? 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 ¡Ahhh! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.